¡Hey! ¿Qué onda? ¿Cómo están? Soy Carlos. En este video les voy a decir cómo invertir en CETES directo. ¿Qué vamos a necesitar para invertir en CETES directo? Primero que nada, pues necesitamos 100 pesotes. ¿Dónde está? ¿100 pesos? ¿Está chueca la señora? ¿No me había fijado? ¿Está chueca la señora? ¿100 pesos? Y... ¡Tweeney! ¡Listo! Eso es lo que necesitamos. Paso número 2. Necesitamos instalar la app o, si tiene una computadora o acceder a través de una PC, directamente a través de la página. En cualquiera de las dos situaciones es el mismo proceso. Después de ello, ya sea que instalen la aplicación o que lo hagan por medio de la página, tienen que crearse una cuenta. ¿Cómo ponemos la cuenta? Muy sencillo. Evidentemente, para ello vamos a necesitar nuestra información de nuestra INE porque desde aquí vamos a obtener nuestro CURP y, evidentemente, nuestros datos. Y adicional a ello, nuestro RFC. Tenemos que tener nuestro RFC porque, recordemos que... el SAT, es decir, Hacienda, se encarga de tomar su parte de las ganancias que ustedes tienen. ¿Vale? Es por ello que necesitamos tener nuestra RFC. Bien. ¿Cómo vamos a hacerlo? Pues, bueno, vamos a hacerlo, por ejemplo, por medio de la página. Si nos vamos en la aplicación, nos tendríamos que ir aquí a donde dice Abrir Cuenta. Que lo que va a hacer es que nos va a abrir a una página. Entonces, básicamente es lo mismo. Y si lo hacemos a través de la página, nos vamos aquí a donde dice Abrir Cuenta y nos abre directamente la cuenta. Yo en lo personal prefiero, en ese sentido, para abrir la cuenta, prefiero la página que la aplicación. Porque la aplicación, al final, nos sirve para gestionarla, pero no tanto para abrir la cuenta, como vemos. Cuando le damos a Abrir Cuenta, nos envía a la página. Entonces, lo ideal es hacerlo a través de la página. Ya estando aquí, pues, bueno, tenemos que poner nuestra información, nombre, segundo nombre, en el caso de que tengan dos nombres o más. Apellidos, evidentemente, correo electrónico y firma electrónica, y firma del correo electrónico. Después de poner nuestros datos básicos, que es nuestro nombre y nuestro correo electrónico, tenemos que poner un usuario, o crear un usuario, con el cual nos vamos a loguear a partir de este momento, y una contraseña también con la cual nos vamos a loguear. Aquí nos van a decir básicamente las características que tiene que tener esa contraseña para no cagarla. Algo importante, cuando yo les dije que vamos a necesitar 100 pesos, no significa que ustedes tienen que pagar por el servicio, sino que son 100 pesos, que es nuestra inversión mínima. Es decir, con 100 pesos podemos empezar a invertir. No tienen que pagar ninguna comisión. De hecho, CETES Directo no se pagan comisiones por ella. Entonces, no se preocupen. Esos 100 pesos son inversión. No son para pagar ningún tipo de comisión. Pues bien, voy a poner mi usuario y contraseña. Evidentemente no las voy a poner aquí, porque no quiero que ustedes se enteren. Ya que la contraseña está cumple con todos los parámetros, vamos a ver que todos están en check. Entonces, ya le vamos a dar aquí, y vamos a darle confirmar contraseña. Aquí me dice que mi fortaleza de mi contraseña es 95%, es decir, tengo un 5% de que me la puedan hackear. Lo siguiente que tenemos que hacer aquí, es poner nuestra pregunta secreta, la que ustedes quieran. Pueden ser el familiar, o una mascota, en fin. Y después tenemos que tener datos de contacto, datos de contacto, su teléfono telefónico, y como te enteraste, pues bueno, yo se los dije, ¿vale? Y después aquí tenemos que poner más información personal, como país de nacimiento, pues bueno, en el caso mexicano, nacionalidad mexicana, básicamente llenar todos estos datos, ¿ok? No me voy a detener demasiado, porque básicamente son lo mismo, nada más hay que poner, aquí es importante estos datos, que son un poco más difíciles de conseguir. Recordemos, el RFC, pues bueno, si no lo saben, pueden utilizar por medio de su CURP, pueden obtener su RFC, en el vínculo que les voy a dejar, en la parte de abajo. En ese vínculo, ustedes van a ver esta página, en la cual es la página del gobierno de México, en el cual ustedes utilizando su CURP, que nuevamente lo pueden encontrar en su INE, y con ese CURP, ustedes van a obtener su RFC, si es que no lo tienen, o no lo conocen, ¿vale? Aquí simplemente van a poner aquí, su RFC, bueno, su CURP, le dan a ejecutar en línea, y listo, ya con eso van a obtener, su RFC. Ambos vínculos, tanto el de CETES directo, como el de cómo obtener tu RFC, se los voy a dejar en la parte de la descripción, para que ustedes puedan hacerlo. Y bien, ya regresando, entonces aquí voy a poner mis datos, evidentemente no les voy a mostrar todo eso, porque es información personal, pero bueno, tienen que llenarles, y tienen que darle continuar. Y ya casi por último, vamos a tener que poner ahora sí, nuestra información de domicilio, es decir, donde vivimos, y en qué trabajamos. Aquí tenemos nuestro domicilio, tenemos que poner si es nuestra primera inversión, en este caso, pues sí, y si va a ser un ahorro recurrente, cuál va a ser el monto, los beneficiarios, tenemos que poner a un beneficiario, por lo menos, y listo, ¿vale? Y los datos bancarios, es decir, desde dónde vamos a hacer la transferencia bancaria, y también dónde vamos a recibir las ganancias de ese dinero, cuando por ejemplo nosotros queramos retirar. Algo importante, que aquí donde dice primera inversión, vamos a ver que nos va por default, no. Si le ponemos que sí, nos va a poner aquí el instrumento, donde queremos hacer esa primera inversión, va a ser CETES a un mes. vamos a ver que nosotros tenemos un montón, tenemos bonos, bueno, tenemos diferentes herramientas, y también tenemos diferentes periodos de inversión, un mes, tres meses, seis meses, un año, tres años, diez años, pero por default nos va a dar un mes para la primera inversión, y tenemos que poner el monto, en este caso, por ejemplo, podrían ser cien pesos, ok, entonces vamos a poner un monto, y vamos a poner cien pesos, y con eso sería nuestra primera inversión, y aquí vamos a poner los datos bancarios, donde nosotros vamos a hacer ese depósito, vale, ahora bien, si nosotros queremos hacer un ahorro recurrente, es decir, que cada 28 días, nos retenga, digamos, cien pesos, o nos cobre cien pesos, para que se vaya reinvirtiendo, podríamos ponerle aquí, deseas activar el ahorro recurrente, sí o no, si le pongo que sí, pues bueno, le pongo el monto, y la frecuencia, si cada principio de mes, cada 15 de mes, o si queremos, o si le pongo que no, pues bueno, esto lo podríamos hacer de manera manual, yo a lo personal ahorita, les recomiendo que le pongan que no, para que después ustedes, a través de la app, puedan gestionar todo esto de manera manual, o incluso, pues bueno, también ya podrían automatizarlo, digamos, después por medio de la app, es decir, no necesariamente tienen que hacerlo este, en este momento, podrían hacerlo después, y pues bueno, ya este es el último paso, como les decía, ya después del domicilio y todo esto, es simplemente aquí los contratos, que podríamos descargar o verlos desde aquí, desde estos vínculos, y ya después de haberlos leído, pues les damos aquí, aceptar, nada más por aspectos de seguridad, nada más por aspectos de seguridad, recordemos que son bonos, del gobierno de México, realmente son muy seguros, no les voy a decir todo el choro, de que, que cantidad, la desregula, y todo ese desmadre, porque básicamente, el único riesgo que existe, es de que se, que truene México, digamos en términos financieros, y yo, no me preocuparía, digamos, por los 100 pesos, que tengo invertidos, y no me preocuparía, de donde conseguiría trabajo, si quebrara México, vale, entonces en ese sentido, pues bueno, es lo más seguro, que pueda existir en México, digamos en términos de inversión, lo más, más seguro, dentro de México, es esto, entonces, vale, no les voy a aventar todo el chorro, sobre, que cantidad financiera nos regula, y que la madre, vale, pues bueno, lo siguiente, simplemente vamos a darle aquí, firmar electrónicamente, nos va a aparecer aquí, una descripción, de todo lo que es nuestros datos, y todo esto, y le vamos a dar aquí, iniciar sesión, y ahora si, aquí vamos a poner nuestro usuario, para darle continuar, a iniciar sesión, y nuestra contraseña, evidentemente, la que pusimos, cuando nos registramos, la vamos a dar iniciar sesión, y bien, ya después de habernos logueado, con los datos que nosotros, este pusimos, digamos nuestra usuaria y contraseña, pues bueno, ya estamos dentro del portal, de CETES directo, algo importante, es de que tenemos que revisar, nuestro correo, porque nos van a llegar, dos correos, uno de ellos, indicando, confirmando nuestros datos, y nos, las características, de, no solamente de nuestro registro, sino también, la primera operación, por ejemplo, compran CETES a 28 días, como les expliqué en el video, pues bueno, les va a aparecer aquí, en la descripción, digamos, el monto, y la operación que se va a hacer, la fecha de operación, es el día 4 de agosto, dice la hora, el contrato de CETES directo, y nos va a aparecer el importe, la referencia, y la fecha de subasta, como vemos, la fecha de subasta, es distinta, a la fecha de operación, ¿por qué? porque la subasta, se hace en cada 28 días, no es cuando uno quiera, o sea, no es cuando uno agarra, y dices, ah, ok, sabes que hoy quiero comprar, porque se me echaron las ganas, no, pues bueno, se hacen cada cierto tiempo, en fechas determinadas, según la agenda que ellos manejan, entonces, la próxima es el día 9, de los cuales, se van a obtener, se van a tomar 100 pesos, de la cuenta que yo domicilie, es decir, la que yo registré, que yo les comenté, en el momento de registro, se van a tomar 100 pesos, y se van a poner a la subasta, o se van a agregar, o digamos, se van a comprar un CET, de un valor de 100 pesos, ok, ahora bien, si me regreso al portal, y si me voy aquí a movimientos, y me voy a instrucciones de inversión, vamos a ver, que aquí me sale, la instrucción de compra, es decir, aquella que yo he generado, vamos a ver nuevamente, el instrumento, que es el CETES, el estatus en proceso, al día de hoy, estamos a 8, es decir, la primera parte, la grabé el día 4, hoy estamos a 8, y todavía no se emite, está en monto instructivo, son 100 pesos, y en medio de instrucción, de aplicaciones, vía web, un cargo automático, domiciliado, de 100 pesos, de momento, tengo el monto invertido en 0, porque todavía no está, todavía no se aplica, ese es el día de mañana, y pues bueno, como vemos, ya solamente de registrarnos, con los pasos que les he explicado, yo ya estaría invirtiendo, y simplemente tengo que tener fondos, en la cuenta, para que se haga el, para que lo tome la aplicación, bueno, en este caso, es directo, y se haga la compra, de los activos, y de esta manera, poder participar, en la subasta de CETES, ya con eso, pues bueno, estaría prácticamente, invirtiendo en CETES directo, como vemos, es bastante sencillo, y pues bueno, espero que les haya de utilidad, este pequeño tutorial, sobre cómo invertir en CETES directo, déjenme sus comentarios, recuerden a mí, recuerden siempre, trato de leer sus comentarios, y contestarles, entonces pues bueno, los invito a que suscriban, que denle like, y que lo compartan, para que a otra persona, le pueda hacer de utilidad, este tutorial, nos vemos, y hasta la próxima.